El día 6 de la mañana, Desde marzo de 2009, las instancias oficiales del Estado mexicano dieron paso a la experimentación innecesaria de variedades transgénicas promovidas por grandes empresas transnacionales como Monsanto. Con su reforma ilegal e ilegítima al reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suprimen el régimen de protección especial del maíz. Estamos ahora en el peligroso umbral que iniciaría la contaminación masiva del maíz mexicano y la desaparición paulatina de la diversidad del maíz, esta planta que ha alimentado a las civilizaciones mesoamericanas durante milenios. Atropellando sus propias leyes, el gobierno de Felipe Calderón abre las puertas a la destrucción de las culturas de maíz y a la dependencia, ahorcando las posibilidades de construir la soberanía alimentaria de la nación. Ante este nuevo ataque al pueblo de México, las comunidades campesinas e indígenas y las organizaciones de la sociedad civil mantienen sus luchas de resistencia y sus propuestas en defensa del maíz. La viva lumbre crepita y el comal recibe dando, mamá ya que está torteando, debí una bien calientita, dulce, redonda, exquisita, me la devoro en un tris, para matar la lombriz del antojo en un segundo, en el México profundo, sin el maíz, no hay país. De maíz, de maíz hacemos tamales y un pozole barrigudo, hay atole de maíz crudo y totopos naturales. Son códigos ancestrales las costumbres, son tamiz de conductas y matriz de nuestra autóctona dieta, porque en México, la neta, sin el maíz, no hay país. El hambre envuelta en un taco que me da razón de ser, mueca para trascender, orgullosamente en naco, quito y pongo, meto y saco, de maciza dos por plis, sin albur. No sé en Londres o en París, o en otras uberes mundiales, pero en México, carnales, sin el maíz, no hay país. Lo registran nuestros sabios, en códices luminosos, y los chavos desmadrosos lo aceleran sin agravios, con una cruz en los labios y un idéntico matiz, reconocen su raíz. Y hasta McDonald's lo sabe, en México hay una clave, sin el maíz, no hay país. Gracias. 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 Gracias.